HCH Política continúa Extracámara, ahorita en la pausa Y mencionamos esas partes Y le preguntaba yo si alguna vez había llorado Había pasado una situación Delicada, o sea, esas situaciones que uno Lo marcan para siempre Como que así no lo nació para reír Sí, que todo le ha ido bien en la vida y no es así Y eso es lo que usted quiero que conozca de ellos Por ejemplo, la licenciada Gualdina Paz Usted no lo sabía, yo tampoco lo sabía Que conste Ella la dejaron plantada en el altar Nadie lo sabe Me dieron plantada el día de la boda Como novia de pueblo ¿A usted sí le quedó literal eso de plantada como novia de pueblo? Sí, la persona se arrepintió Se arrepintió, no, me llamó por teléfono Y me dijo que ya no se iba a casar Y yo sufrí, va, porque no voy a decir que me reí No voy a mentir Y ese día me tomé como Como unos varios traguitos de la depresión Pero entendí si cuando uno no lo quiere Entendí para un día Era mi novio desde la adolescencia Esas situaciones que ocurren Porque regularmente puede ocurrir Cuando, en un hombre, va Que lo deje plantada a la mujer Pero a una mujer que la deje plantada es muy complicado No, pero sí hay Pero yo pensé que eso solo ocurría en las novelas Nunca pensé que hay alguien en la vida real ¿Desde entonces no pensé en odiar a los hombres? No, ¿por qué? Si más bien yo lo felicito Porque tuvo la valentía de decírmelo Y soy feliz Y yo aspiro a que esa persona Haya sido tan feliz como soy yo Entonces yo no le guardo ningún rencor Todo lo contrario Todo ocurre por algo De repente ni él iba a ser feliz conmigo Ni yo con él ¿Verdad? Yo le guardo estima En el fondo O sea, no, no, no tengo nada Al principio lo odiaba Sí Al principio quería matarlo Como ocurre en muchos casos Aquí en Tegucigalpa En las zonas marginales Hay jovencitas que no conocen Esta situación O no han tenido la madurez O no han alcanzado la madurez Para tomar decisiones de esa naturaleza Algo bien difícil ¿Cómo usted puede acceder A usted que aspira a la alcaldía A esas miles de jóvenes de la capital Que no tienen educación sexual No tienen la madurez adecuada Como para tomar determinaciones De salir embarazadas, por ejemplo Bueno, ese es un tema bien delicado Recuerda, ¿verdad? Cuando yo hice un planteamiento En el Congreso Nacional Me agarraron de pushing back Y dijeron que yo quería traer la ley de Hitler Que era para exterminar a la población Y no era eso Era más que todo un incentivo fiscal Que era así se llama la ley Ley de incentivos fiscales Para la planificación familiar Pero aquí todo lo ven mal Aquí todo lo ven como religión ¿Se murió de proyecto? No, ni lo van a dictaminar No lo van a dictaminar Porque aquí los temas así calientes No los quieren tocar Por no perder votos Yo asumí mi riesgo Pero la verdad es que yo lo que quería era Yo creo que es necesario que los hijos se eduquen A mí me pasó recientemente conmigo de 17 Yo vine y le hice un comentario a él De mujer a un jovencito Y me dijo Mamá, no te preocupes En las escuelas nos dan clases de sexo Así que por favor deja de estarme hablando de ese tema Y más bien yo me sentí apenada Porque dije Dios mío, yo pienso que estoy en la época antigua Entonces yo creo que la juventud necesita Tener conocimiento de todo Porque ¿cuál es el problema? Algunos niños caen Y niñas caen por el desconocimiento Por la misma ignorancia En la cual nosotros los tenemos sumergidos Usted que aspira a la alcaldía ¿Qué proyectos, qué programas tiene para los jóvenes Y jovencitas de Taducial? Bueno, yo casualmente la próxima semana Deni, que lo invito aquí en este momento Vamos a inaugurar mi sede Y en la sede es un centro de capacitación Donde vamos a dar clases de belleza De colocación de uñas acrílicas Vamos a dar clases de costura Y de todo lo demás La finalidad es que todas las jóvenes De barrio y de colonia reciban la capacitación Y la persona que gana el primer lugar Entonces, a través del maestro Nosotros le damos su microempresa Para que ella ponga su propio negocio Y a propósito que estamos hablando Del tema de la alcaldía ¿Qué le motiva a usted Para llegar a tomar el control De la alcaldía municipal del Distrito? ¿Por qué aspira? En primer lugar, ¿cómo va a ser la estrategia Para derrotar a sus compañeros de partido Y llegar a alcanzar la alcaldía O ser la candidata del Partido Liberal? Bueno, yo realmente había prometido Solamente participar en dos ocasiones como diputada Y soy mujer de palabra y lo estoy cumpliendo Luego vino Gabriela Núñez Y me vino a decir aquí Me vino a decir Gualtina, quiero que me acompañe en este nuevo proyecto Soy una persona con conciencia social Yo necesito darle respuesta a la dirigencia La verdad, Denis Hay muchos dirigentes que se quejan Porque lamentablemente no hay respuesta Entonces, yo en el Congreso he dado respuesta Pero me decía Gabriela que analizara la posibilidad Vine yo y empecé a investigar cómo era la situación Me llamó la atención Y la verdad siempre me ha llamado la atención Yo fui relacionadora pública Como dije anteriormente Y me encanta, me encanta Porque desde la alcaldía se puede generar empleo Capacitaciones Ayudarle a la población en general Entonces por eso es que me llamó la atención Yo creo que está bien El contexto de la infraestructura Pero al lado de una mano social De una mano amiga De una mano que permita ayudarle Yo recientemente A través de ustedes he entregado una casa Que es la que conocí la historia con ustedes En la nueva capital Estoy terminando otra En las canteras Voy a hacer otra en la nueva suyapa O sea, a través de programas Tan importantes como el de ustedes Y no es que yo no lo conozca Pero de repente uno se conmueve más Cuando la historia de ustedes la publican Pero de igual manera también tenemos que ayudarle ¿De qué sirve hacer un puente? Si en un momento determinado La gente no tiene un carro Ahí en las comunidades En las zonas donde no hay No hay agua potable, Deni En la capital no tienen ni letrinas En algunos lugares La señora que yo le hice a la casa Donde ustedes la publicaron No tenía ni letrina Y cuando se le quemó perdió la casa Pero le dije yo ¿Y usted dónde hacía su necesidad? En el monte Porque no había Entonces yo creo que la población También tiene derecho A tener una vida más tranquila Una vida y vivir decorosamente Y yo lo que ofrezco Es esa cara social No digo el rostro Porque se no a otra persona Que aspira a candidato Y dice que yo le robé la palabra Era mi campaña Pero bien La cambié del rostro por la cara Por la cara social Gueldina Que vive en cuarterías Están en un estado de peligro Muchas de ellas Porque no Ni siquiera hay regulaciones Para la energía eléctrica No hay más que humo sanitario Para 20 o 30 cuartos Eso no es justo Yo por eso estoy haciendo Un levantamiento A través de las investigaciones De los terrenos De la alcaldía municipal Para ver De qué forma se le da Proyectos habitacionales A la gente humilde Dennis Todo el mundo tiene derecho A tener una casita ¿Por qué le vamos a negar Ese derecho a la gente? Yo en eso es lo que yo creo Y por eso le estoy apostando A la alcaldía ¿Y dónde van a ser esas casas? Si a Teucigarpa No cabe la gente No, si caben Aquí hay un montón de terrenos Dejémonos de cosas Lo que pasa es que Hay un montón de cosas Que la gente no lo sabe Si hay un montón de terrenos Lo que pasa es que Algunos los están dejando Que para parques Pero en vez de darle Una solución habitacional A la población Claro que si hay Hay un montón de terrenos Lo que pasa es que Hay que ordenar a la población Y decirle Ok, le vamos a dar un terrenito Aunque sean 200 paras Pero ahí pueden hacer una casita Una casita Que sea autofinanciable Ahora ¿Usted ha visto Cómo es el casco urbano? ¿Ha visto cómo es la capital? ¿Ha visto dónde vive la gente? El sector de Vía Nueva El sector de Vía Vieja La gente vive en los cerros ¿En dónde va a ubicar A las nuevas personas Esta capital sigue creciendo? ¿Cómo va a solucionar Los problemas de agua? ¿Cómo va a solucionar Los problemas de vivienda? ¿Cómo va a solucionar Los problemas de seguridad? Ok, voy a comenzar Con el agua Que es el vitaliquid Que lo necesitamos todos Yo veo con sorpresa Que quieren traer el agua En Nacaume ¿Por qué yo voy a ir A quitarle el agua A otro lado? Si aquí podemos construir Dos mega represas Si hay para reconstruirlas Una puede ser en Aguacerica Y otra puede ser En otro sector Hay un estudio Hecho por el Banco Interamericano De Desarrollo Dennis Y por el Banco Centroamericano De Integración Económica Que están dispuestos A hacer el aporte Económico para una represa Pero lo más fácil es Decir voy a traerla De otro lado Aquí se puede perfectamente Construir Se genera empleo Y se le da seguridad En materia de salud Al pueblo hondureño Claro que sí se puede hacer Yo tengo el proyecto Tengo la capacidad Y lo vamos a hacer De igual manera Cuando hablamos de seguridad Hay que provocar Que la población entera Este trabajada Es que trabaje unida Tanto con la autoridad Pero también en el sector La gente lo quiere hacer Lo que pasa es que La gente tiene temor ¿Por qué? Porque ve que la autoridad Está coludida Alguna de las autoridades No vamos a decir todos Porque yo quiero decir En este momento Hay muchos policías honestos Yo conozco muchos Les voy a contar Lo que me pasó Me paré en un sector Cerca de Presidencial Y se me acercaron Dos policías Y me dijeron Mire que yo creo en usted Lástima que yo no puedo votar Bueno pero dígale a su familia Y me dijeron ellos Míreme Le hacen bullying A nuestros hijos Porque les dicen Que son hijos de ladrones Y de delincuentes Y eso no es justo Y yo creo que Es correcta la posición de ellos Entonces así como Hay policías buenos Hay policías malos Pero son más Los buenos que los malos ¿Conoce usted La colonia San Martín? ¿Los profesores? Los profesores Los conozco Claro que sí ¿Qué ha hecho por ellos? No yo no le voy a decir En este momento Que ha hecho por ellos Porque recuerde Que la labor de un diputado Es hacer leyes A beneficio Pero le puede hablar Usted puede decir ¿Conoce usted El barrio del bosque? ¿Sí? Sí, sí ¿Lo conoce? ¿Y sabe usted Cuál es la problemática de ahí? Tienen más de 30 años Bueno y tienen cerca El picacho La misma represa del picacho De gente padece de agua No, pero no solo eso No, pero no solo eso ¿Sabe usted que los del bosque Y los de un sector de Buenos Aires No tienen escrituras? ¿Verdad que no lo sabía? ¿Cómo lo va a resolver? Ya lo resolvimos Presenté un proyecto de decreto Y todos los señores del bosque Ya pueden optar Ir a Fosobi A pedir su escritura Pero Fosobi no lo ha hecho Ya quedó una ley Lo sancionó El mismo presidente De la república Ya está convertido en ley Salió publicado En el diario oficial de la Gaceta Y pregúntale a los de Fosobi No lo han hecho Entonces ya hemos hecho Cosas por la capital ¿Cómo va a creer usted Que usted va a vivir en una colonia Y no va a ser dueño de su casa? Ok, ¿y en los mercados ¿Qué va a hacer? En los mercados Tenemos un proyecto de importancia ¿Qué va a hacer en los mercados? ¿Qué va a hacer en la peatonal Con este conflicto que hay Con los mismos vendedores Que toda esta gente Lo que necesita es trabajo? Bueno, miren En primer lugar estoy en contra De la autoridad municipal Que está queriendo sacar a la gente Sin darle una alternativa Porque es fácil decir Váyanse de aquí Y correrlos Pero no le damos la alternativa Entonces en ese sentido Tenemos proyectos muy bonitos Que son proyectos que van Dirigidos para el sector De los vendedores Con mercados periféricos Pero no como Perisur ¿Verdad? Que prácticamente Solamente le da A un segmento poblacional Donde antes estaba la penitenciaría Se puede hacer un centro de abasto Como en México Lindo Con gradas eléctricas Y todo Y tener ahí también Las oficinas municipales Y hacer varios sótanos de parqueo Eso ya tenemos el diseño Que lo ha hecho lindo El arquitecto Vicenzo Enea Que me acompaña En mi Como regidor En mi corporación De igual manera Darle la oportunidad En el centro de la ciudad Usted que ha tenido la oportunidad De salir De cruzar el charco El charco Como decimos Usted ha visto Que en todos lugares Hay kioscos lindos Donde se pueden realizar Actividades comerciales Y de forma ordenada Y limpia Aquí no lo han querido hacer Porque aquí Simple y sencillamente Se utiliza para el voto Al locatario Para que le den el voto Pero de ahí Es paja No le dan nada Yo les quiero dar La oportunidad De que cada uno Tenga Su centro de venta Normal Pagando sus impuestos Pero que la misma Municipalidad Le sirva de aval Para poder tener Su propio centro de venta Para ir concluyendo Licenciada Curpan ¿Cuál es O cuáles son Así brevemente Sintetícemelas Sus propuestas Para ser candidata A la alcaldía Por el partido liberal Bueno la propuesta Básicamente es La obra de infraestructura Siempre Pero de la mano Amiga Que Gualdina Va a llegar al barrio De la colonia Le vamos a cambiar Techo Lo estamos haciendo Hemos cambiado Más de 150 techos Desde que comencé Oficialmente Mi precandidatura Y lo vamos a continuar Haciendo La dotación De un terreno Para que la gente Tenga su propia casita Y donde no hayan terreno Pues buscar el financiamiento Para hacer edificios Como lo han hecho En otros países Hacerle un apartamentito A cada quien Considero que todo el mundo Tiene derecho a eso Guarderías infantiles No solo en un sector Sino en todos los sectores De Tegucigalpico Mayagüela Porque la madre soltera Necesita apoyo Para poder dejar A sus hijos En buenas manos Y de igual manera Hacer clínicas Periféricas En los diferentes sectores Donde pueda ser Atendida Por la misma población Y que esté De forma integral Trabajando Con la comunidad ¿Por qué? Y con esto concluyo Esta entrevista ¿Por qué Gualdina Paz de Curvan Debe ser la candidata A la alcaldía? ¿Qué méritos Tiene usted? Yo no podría hablar De mí misma Denise Sería ser un ególatra No lo podría ser Pero la gente me conoce La gente sabe Que Gualdina Ha demostrado su capacidad En el Congreso La gente sabe Que cuando me han buscado Me han encontrado La gente sabe Que he apoyado Que he apoyado A los que más necesitan Y la gente me conoce Yo no soy plástica No soy muñeca de salón Soy una mujer abierta Que la gente se me acerque Y me puede abrazar Que no van a tener el temor De decirle Doña Gualdina Porque me pueden decir Gualdina Doña Gualdina Diputada Alcaldesa Como quieran Porque yo soy una mujer amplia Soy una mujer simpática Extrovertida A mí me pueden abrazar Y no me voy a echar Un bote de desinfectante después Y voy a agarrar la ropa Y la voy a ir a votar Porque le tengo asco A la pobreza Por eso pueden votar por mí Porque Gualdina Es una mujer sencilla Yo le doy mi propuesta La vamos a hacer juntos Y la persona Si usted tiene bien Confiar en Gualdina Pues bienvenido sea Yo a la que logre Yo el voto soy el de Ariel Porque soy una persona Ustedes me conocen Soy así sencilla Hablo sin tapujos No soy tan sofisticada Porque no me creo Un ambiente sofisticado Quizá He aprendido a comportarme Con la educación que he recibido En el transcurso del tiempo Pero también Algo muy importante Como usted Soy una persona de familia Y usted sabe que eso es muy importante Desde luego Y como aquí andamos sin tapujos No se considera un cohete quemado Usted No y por qué Yo no estoy quemada En dos periodos En el Congreso Nacional Cohetes quemados Son los que tienen 100 años Pero yo no Los tiburones del partido ¿Perdone? Los tiburones del partido No, no Yo no puedo hablar de ellos Ni de cualquier otro partido Pero yo ya di Lo que tenía que dar En el Congreso Nacional A diferencia de sus compañeros De fórmula Los que van en planilla Y que también aspiran A la candidatura Por ser el candidato alcalde ¿Qué es la diferencia de ellos? Yo nunca he estado en la alcaldía Hay una gran diferencia Nunca he estado ¿Tienen las manos limpias? Pues claro que sí Y bien limpias Gracias a Dios Doña Gordina Muchas gracias Muchas gracias a usted Por la oportunidad Gracias La licenciada Gordina Paz de Curvan En esta entrevista En HCH Política La hemos conocido un poco más Detalles importantes Que conocemos De estos precandidatos En este en particular A la alcaldía municipal Del Distrito Central Por el movimiento Nuevo Liberalismo Solo concluyo ¿En qué movimiento? ¿En qué parte la encuentran? ¿En la papeleta? En la número 5 En la manito Ya usted me habló De mando limpio Nosotros vamos en la 5 Muy bien Doña Gordina Paz Esta tarde con nosotros Nos vamos a un corte comercial Ya sabe En este espacio También hay curiosidades políticas Que usted debe conocer Los dejo con esta parte Y enseguida Regresamos con más Partido Libertad y Refundación Y PAC Exigen representantes En el Tribunal Supremo Electoral Los diputados Del Partido Libertad y Refundación Y del Partido Anticorrupción Demandaron en las últimas horas Demandaron en las últimas horas Un representante cada uno En el Tribunal Supremo Electoral Porque esto Según ellos Se lo ganaron En las elecciones generales Del 2013 Es un derecho Que ha logrado el partido Y por eso exigimos Nuestro magistrado Aseguraron diputados Del Partido Libertad Y Refundación Extendiendo la solicitud Para el Partido Anticorrupción Y el Partido Innovación Y Unidad PINU Pero la reforma electoral No fue ratificada En el Congreso Nacional Demandando el apoyo Del Partido Liberal Para completar Los 86 votos Que se requieren Comenzaron las impresiones Del material electoral Las autoridades Del Tribunal Supremo Electoral Informaron Que ya están imprimiendo Los instructivos De capacitación Del Partido Nacional Y este fin de semana O más tardar El lunes Comenzarán a imprimir Las papeletas De los tres partidos políticos Que están participando En la contienda electoral primaria Del 12 de marzo próximo Son alrededor De 10 imprentas Que han sido contratadas Para la impresión De las papeletas Y en las próximas horas Se les notificará A los partidos Para que envíen Sus observadores Y se estima Que el costo superará Los 100 millones de lempiras Ya regresamos